Gracias por ver el video. Como hoy se lleva una presentación rara en todo este grupo, por cuestiones que tienen que ver también con el animalado. Voy a pasearlo aquí. El animalado ya se encuentra muy bien en las desabubes, por milones de niveles de actividades, pero también tenemos un buen montón de entradas. Vamos a hablar de animales. El animalado ya es un repositorio de cosas sobre animales, un poco específico. Lo he hecho yo, que soy profesor ahí, en contra de lo que se ha comentado aquí en general, tengo un apoyo que parece ser extraño de la administración. Esto está colgado en un servidor de la administración, de la comunidad de la Consejería de Educación. Tengo el honor de ser el primer servidor de la Consejería de Educación que utilizó solo software libre. Está montado sobre el primer Linux, el primer servidor con Linux que tuvo la Consejería de Educación. Lo cual para mí es un orgullo, porque les interesó mucho el programa y hicieron el esfuerzo de poner ese servidor que no lo tenían. No tenían nada parecido, tenían que consultar como se hacían. No voy a decir que a partir de ahí, pero ahora mismo la Comunidad de Madrid, todo el portal que ofrece a los profesores y a los alumnos, está basado en el software libre. No sé si habríamos tenido que ver, pero el dato está ahí. Bueno, voy rápidamente a intentar ver qué es animalandria y si le da tiempo, que no lo sé, me da un ejército dorso didáctico que había preparado para secundaria, porque en principio yo tenía esta ponencia allí, pero bueno, seguro que a vosotros les ha caído mucho más junto que lo que... Bueno, claramente es una web sobre el mundo animal y la dirección es esa. Como os digo, es un servidor de la Comunidad de Madrid. Como el nombre es muy difícil de aprender, pues vamos a Google que se nos preguntamos y nos lleva directamente. O bien a través de la... Max, ¿a quién conoce Max? He visto gente de la Comunidad. Max es una distribución de software libre, como Lines y Guadalines, pero de la Comunidad de Madrid, que no conoce nadie, digo, profesores de la Comunidad de Madrid. Bueno, nosotros los autos, sin más, hay un acceso directo también a animalandria, un detalle que siempre agradezco. Y estamos en negociaciones con nos para ver si esto se puede traer aquí de alguna manera, pero vamos a ver que es realmente muy cómodo. ¿Qué es lo que ofrece animalandria? Pues primero, el servidor libre, es una de sus características fundamentales. Todo animalandria no solo se ofrece con servidor libre, sino que está elaborado por herramientas completamente libres. Yo tenía un problema aquí porque, bueno, se lo comenté a Raúl, digo, si me pones aquí PowerPoint voy a tener problemas, no sé cómo se arranca. Creo que tardaría un minuto y medio, ¿no?, pero prefiero otras cosas. ¿Por qué? Pues porque, como ha dicho el compañero, estamos a favor de que el conocimiento se trabaja dignamente entre las personas, respetando, por supuesto, la autoría, pero poco más. Y tengo que discrepar, no lo que está en la red de todos, lo que está en la red, sino que otra cosa, tiene todos los derechos reservados y no se puede utilizar libremente. Cualquier recurso que encontremos en la web, si no especifica lo contrario, legalmente tiene todos los derechos reservados. Otra cosa es que lo utilicemos y que no pase nada. Bien, pues lo que vamos a encontrar en el limón antes es ojo al libre, de manera que el que puede usar, copiar, modificar, redistribuir. Y, en la mayoría de los casos, no necesitan autorismo. Veremos que en algunas cositas sí, ¿vale? Y, pues eso, que todos los recursos que vamos a ver son preutilizables. ¿De qué recursos estamos hablando? Pues de 4200 fichas pone más, porque es una poca más, de especies de animales. Si preguntamos 10 animales, hablando de que estamos aquí, va a ser difícil que demos con alguno que no esté en una lista de 4200. La verdad que hay que ajustar mucho caballitos de marcas privantes. No solo uno, hay varias especies de caballitos de marcas privantes. Estamos hablando de algo. Esas fichas, que son textuales, los textos los he cogido de diversos sitios, los he modificado, los he escrito casi en primera persona. No, pero, estaría bien, quiero decir que están un poquito, no es un copia y pega, pero, intentando, pues eso, mantener un poquito la, la autoría y identificar lo de ellos. Eso se complementa ahora mismo con más de 33000 fotos de animales. Son unas pocas. Las hay de todo tipo, las hay de una calidad buenísima y las hay de peor calidad. Las de peor calidad, o son mías o son de mis alumnos. Pero claro, que las fotos que han hecho los alumnos, me gusta mucho verlas publicadas en animada. Bueno, si me da tiempo, luego os cuento cómo se actualiza. Empezamos a poner algunos fragmentos de vídeo que teníamos por ahí, ya van por más de 200. Y este año empezamos con el sonido, porque he puesto un poco nuevo de emparejar la foto con el sonido de bicho. Igual, tienen ciertos éxitos, pero todavía hay pocos sonidos, ¿no? Porque, salvo el banco de lite y alguna de otros recursos por ahí, no es fácil encontrar y no tengo tiempo para eso. Además de las fichas de animales, hay 730 fichas taxonómicas, que explican que es un mamífero, que es un reptil, que no sé qué, hasta 700 y pico niveles. Hay que profundizar bastante. En algunos casos llegamos, por ejemplo, a familia y en algunos hasta el genio. Dependiendo de cuantas imágenes tengamos de esas especies implicadas. Además, hay mapa de distribución de las especies, mapa de Google de dónde está hecha la foto cuando lo sabemos, bueno, un montón de cosas. Todo esto, que está bien, sería una especie de recurso casi enciclopérico, un montón de información, un montón de imágenes, un montón de recursos. Además, se enroda en un montón de juegos. Los juegos están, casi todos, ahora no, basados en los opotentos y en rota clica. Pero, si da tiempo, veremos que están un poquito modificados y le dan mucha mirilla al asunto, ¿vale? Además, tenemos actividades tipo secuencias de actividades para seguir, de repaso, de refuerzo. Herramientas específicas para los profesores, porque hay algún juego que creo que se puede utilizar de manera bididáctica para muchas cosas más que aprender animales. Y, bueno, pues, tenemos presentaciones de algunos profes que han trabajado nosotros en Himalanda. Bueno, un montón, un espacio que se llama El Rincón del Profe, donde hay muchísima información específica para todos nosotros. ¿Y cómo es posible todo esto? Pues todo esto es posible gracias a la colaboración. De las 33.000 fotos, ya son las de mil. Las de la mil restante me las han mandado. O me las mandan por correo, o me empiezan a mandar por correo, y luego, como Fernando Herrado me dijo un día, Oye, es que tengo muchas, ¿por qué no quedamos? Bueno, pero ¿dónde está? Pues el trabajo fue la brada. Yo la casó ya que íbamos de por allí y nos quedamos en su instituto, nos mandamos unas cañas, en actividad. Allí es de cañas más que de vinos, pero, ¿vale? Y me dio tres DVDs llenos de fotos submarinas. Hasta entonces no había ninguna foto submarina en Himalanda. Y de pronto, es lo que más hay, prácticamente. Hay unas 4.000 suyas en internet y en mi casa tengo el orden de 7.000, 8.000 que todavía no he tenido tiempo de correo. Porque mientras ponía el orden de Fernando, apareció Jorge, que yo le había cogido algunas fotos del banco de imágenes del Cenice, y él las vio en Himalanda, y dijo, oye, que además de esas tengo muchas más. Quedé con el retumbar para tomar más cañas. Llegué mi portátil, porque me dijo, te llevo un disco duro y tú te las coques, vale, yo me llevo mi portátil. Me tuve que llevar al disco duro porque no tenía sitio en el portátil para 23.000 fotografías. Que las tengo en mi casa, a la espera de que la administración se dé cuenta de que me necesita para eso, me libere de dar algunas clases. No de todas, que no quiero. Y pueda dar las clases. Además se puede colaborar de dos maneras. Cuando uno está viendo una ficha, hay un botón que dice añadir datos. Entonces pichan añadir datos y puede escribir. Sobre esa especie o sobre ese taso. Como está hecho para mis niños, lo que se escribe solo lo ves en esas 7. Hasta que yo no lo valido, está bajo esta, pero hay que protegerse. Y si os enseñase veréis que hay que protegerse. Hay muchísimo desocupado en la red. Muchísimo desocupado. Bueno, pues yo he conseguido, bueno, esto me lo hizo un amigo, que no se vean esos documentarios. Desde ofensivos hasta subos, todo lo que se os puede imaginar. Pero entre ellos hay, pues casi ya, dos mil colaboraciones de interés. Que están puestas ahí con su nombre y su dirección y de dónde ha salido. ¿Vale? Lo usamos, bueno, lo había traído, cómo trabajamos el tema de los superintervados en primero y secundario. Seguro que no tenéis ninguna dificultad para bajarlo un poquito. Empezamos siempre con un codecito. Que cuando nos trae una ficha, el último año de la fiesta lo está generando, por fin. Veis que tiene los grupos que estudiamos y para poner nueve especies en cada uno. ¿De dónde sacan esas nueve especies? Pues esas nueve especies tienen que salir de un juego. Un momento, ¿qué es? Un momento, ¿qué es? Veamos aquí. Ese juego se llama... Queso. Y hay varias modalidades. Nosotros utilizamos animales interterrados. Los joclicos sobre los interterrados, sobre los mamíferos y sobre los insectos que me caen. Ellos abren este juego, que es un joclic, el paletar, un poquito modificado en el sentido de que como las fotos son pichicas, pues le hemos puesto aquí una ventanita que cuando te pones encima se lo manda. Y además, pues ponen el nombre del autor, la procedencia de la foto y algunos datos cuando se salen. El nombre del autor siempre lo sé. Ellos esto no tienen ni idea, porque no es una vez que se enfrenta con la humanidad superior del lado de este nivel. Entonces dicen, este es el alemán, aquí. Este, aquí. Este, aquí. Este, aquí. Este, aquí. Y este, aquí. Y este, aquí. Me dolió. El doble hace y se aprende. Cuando lo tienen colocado, lo coloco. Yo me lo sé. Camarón escarlata. Esto tiene partes. Esto es un fujato. Un hematomorfo. Es que no se estudia. Lo que pasa es que desde cuando sale alguno te relleno. Un niño. Y un... Ahora están todos bien. Ni dudas. No sé. Está bien. Entonces ahora que ya están colocados, dicen un voluco. ¿Cómo se llama este voluco? Pulpo común. Me voy a la ficha y pulpo. Moluco. Pulpo común. Y como ya se me hacía. Aquí lo que me comen también. El nombre científico. Tiene que ir a la ficha. En un gran elemento. Y voy a ponerlo. Pero no sería necesario. ¿Vale? Eh... ¿Qué tiene esto de especial? Además de la mentalidad esta. Pues que las imágenes se fijan aleatoriamente. De la enorme base de fotos de la malaria. De manera que. Alguna vez que demos calcular. Las posibilidades de este juego. Son del orden de 5.000 millones. Las posibilidades. Tú vas a darle una posicion. Otra opción. 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 Y no te van a ser repetidos nunca. Algunos sí. Además de una foto del mismo bicho. El punto si hay. Pero bueno. La serie repetida es imposible pensada. Hay 5.000 millones de opciones. Imposible. Bueno. Una vez que hemos hecho un paso. Y la parte final de todas las fichas. Les buscábamos. Tienen que buscar una foto. Dejarla ahí. Y escribir su plasificación. Resumir. En otros años lo hemos hecho. Me pasan la foto. Entonces las imprimo. La reportamos. Pero este año. Se han convertido de ellos ahí. Y me dijo. No te voy a explicar si van a ir. Lo que decíamos antes. Algo un cuadazo. Sí que había. Vaya esto. Pero todo el mundo se ha mostrado sus fotos. De su basteropodo. De su privado. De su estermalopodo. Ya se habían recibido la clasificación. Y no lo hemos imprimido. Que le damos un punto de dinero. Pero se lo ha llevado a su casita. Se lo enseño a su padre. Y ya. Lo tengo a tener porque. Lo descarguen. Lo descarguen. Es una manera. Y al final. Si nos da bien el juego. Después de tres o cuatro veces. Jugamos a otro punto. En especial a este. Este juego. Y la base. Estuvo eso. Cuando yo estudiaba. No sé si me acuerdo. En el actual laboratorio. Empezamos a estudiar con Lobo. En el año 71. El profe. Que estaba un poco loco. Se saltaba en un lado. Y decía. Vais a aprender un poquito. A programar el Lobo. Y bueno. Como ya era una ropa. Aventajado. Le dejó un libro. Que se titulaba. Lobo de la portuga. A la inteligencia artificial. De Rodríguez Rosselló. Era una traducción. De un libro. Del MIT. Yo no lo sabía. Estaba traducido en un sitio. Ponía en el grupo de Raed. Y venía una propuesta parecida a esta. Para hacer el Lobo. A base de listas. Consiste. Que el juego. Es capaz de eliminar. Un animal que existe. Vamos a ver si es verdad. Esta hay que darse de alta. Que. En la animalancia. Si no es en la de alta. Tiene muchas opciones. Vale. Eso es mejor. Hay más cosas. Para la gente que no es en la de alta. Que para la que no es en la de alta. Porque. A ver. Se va a acordar que aquí. Se hace un usuario. Como yo soy usuario. Le adelantan con tiempo. Un minuto. Un minuto. Me la da de tiempo. No lo retiras. Un minuto. Si, si. Pienso, madre. Eh. Ah, no, no entra. Perdón. Eso es que me he tomado. No sé. Lo puse el mío. Vale. Vale. Este juego sin vosotros. Ah. ¿No entra? Sí, si entra. Vamos. No, no, no. Se supone que adivina, no adivina, si vosotros lo hacéis un usuario no adivina porque cuando te deis a jugar son los objetos animales. La cacerola de las morrucas y el winter Bernardo, me parece. La cacerola de las morrucas, es por la cuestión que soy así, es la primera foto que hubo en animal. Por eso se hace referencia a la cacerola de las morrucas en este juego. Es la primera foto que hubo y ya está. Voy a intentar entrar desde aquí. Bien, bueno, eso es una ficha. Esta es una ficha de Coralford. Normalmente tenemos un texto más o menos largo, un mapa con la distribución de la especie, imágenes si las hay. Porque hay fichas que no tienen imágenes. Cuando estoy viendo una imagen la puedo ver más grande. Siempre aparece el nombre del autor y la licencia con que está puesta. La mayoría tienen licencia completamente libre en GPL que no hay que hacer nada. Otras muchas tienen licencia FDL que hay que citar. Los buenos anticombros que hay que citar. Pero la mayoría no tienen ningún tipo de licencia. Y no había ni que citar al autor que coge la foto, la pega, lo que quieras y olvidas de la misma. Hemos puesto esto de esta semana. Un ínculo directo ya para encargar la imagen. Era más fácil no te lo puedo poner. ¿Qué quieres esta foto? No te lo haces de la otra. Si me hubiese dado de alta, han estado haciendo de falta. Si me gusta este imagen, pues puedo hacer un pool de corrida desde aquí. Entonces hago un pool de JCLIP metiendo este imagen. No me imagino aquí, sino esta. Esta es la que hoy en día. Elijo el número de piezas, las piezas con las cosas que tiene JCLIP y me sale. Y ya no se entretengo más porque no me dais. Pero podéis imaginar que no estoy hablando de esto. No llego a las 20 millones de visitas del señor. Pero el año pasado superamos el millón 100 mil para un programa específico como este. Una borrota. ¡Bolipe! ¡Bolipe! Just de acuerdo! ¡Bravo! ¡ depends quem hace 20 minutos! ¡Song, Shelsmann, Don Vann! This is the amendment of Treinta in Col. Liza uno de los grants. y dos confirmaciones de engajería y post рез noctuoso ولisten!!! Gracias por ver el video.